Hola soy Marian, bienvenidos a mi cocina aquí huele rico rico y hoy vamos a preparar una receta súper sencilla pero ya veis llena de nutrientes vitaminas y súper deliciosa es una receta que no necesita de cocción bueno porque tenemos nuestras jodidas ya cocidas lo único que tenemos que cocer son los huevos que mirar ya los tengo aquí en este cacharrito que los he puesto que se hacen súper rápidos y como os digo ya lo tenemos cocido vamos a preparar una ensalada de judía blanca y lo vamos a poner con todos estos ingredientes una ensalada de hortalizas con judías veraniega para preparar esta receta que es muy versátil porque podéis prepararla con lo que tengáis en casa con los ingredientes que más os gusten con los que os apetezcan es una ensalada que le cabe de todo qué quiere decir que si tenéis pepino le pongáis pepino aguacate cebolla atún tomate bueno lo que vosotros tengáis nosotros lo vamos a hacer con estos ingredientes mirar tengo por aquí dos botes de judía cocida que la he sacado la he puesto en un colador y la he puesto debajo del grifo a que se aclarase muy bien muy bien hasta que pierde el canto de la cocción ya sabéis que hace como una espumita pues eso hay que enjuagarla muy bien para que quede bien limpia tenemos como os digo dos botes ya está cocida lista para usar tenemos también tomate cherry como yo no tenía muchos he puesto los que tenía y debajo he puesto un tomate y lo he partido en trocitos pequeños tenemos también nueces dos latitas de atún tenemos unos pimientos de piquillo que ahora cortaremos en tiritas también unos palitos de surimi tenemos un pepino un pimiento verde una cebolla tierna tenemos una latita de maíz unas aceitunas negras que he cortado así en rodajitas y unas poquitas verdes tenemos también unos pepinillos y como no los huevos cocidos ya os digo que podéis ponerle lo que tengáis podéis agregarle manzana aguacate piña lo que tengáis o lo que os guste o lo que os apetezca bueno nosotros vamos a hacer un mezclarla con estos ingredientes y ya veréis qué rico rico nos va a salir vamos allá y vamos a comenzar con nuestra receta mirad voy a coger una tabla que la he puesto aquí en este ladito de la cocina y lo primero que vamos a hacer es pelar los huevos los que están calientes todavía y lo vamos a dejar en ese plato pues a que se enfríen un poquito después los partiremos en cuatro trozos lo podemos partir o los podemos partir en redondo según como nos apetezca lo vamos a poner en la parte de arriba de la ensalada pero empezamos con ellos pues porque están súper calientes ya veis como echan humo y quiero que se enfríen un poco porque esta ensalada como está muy rica muy rica es una vez que está hecha se deja en la nevera que todos los ingredientes cojan sabor unos con otros luego la vamos a alinear con vinagre de manzana en mi caso y con un poco de aceite de oliva y sal me olvido deciros que esta ensalada también está muy rica si le ponemos queso queso estilo feta o mozzarella bueno el queso que a vosotros os guste a mí por ejemplo el feta me encanta para las ensaladas y también para los rellenos ya visteis que el otro día hice un relleno de pan y le puse queso feta y me encanta voy a limpiar esto y regresamos bueno estamos de vuelta vamos a empezar a partir nuestra cebollita la vamos a primero pelar primero lo hemos lavado todo ya sabéis que aunque las cosas se peleen hay que lavarlas y lo vamos a poner aquí en este bol todo para mezclarlo en este bol que es de de bambú que a mí me encanta hacer las ensaladas en boles de bambú bambú o madera bueno lo podéis poner en el que vosotros tengáis yo os digo lo que lo que me gusta a mí lo vamos a partir como os digo todo todo pequeñito para que se iguale con la judía que es el ingrediente principal de nuestra ensalada partimos la cebollita una vez que la tenemos la agregamos a nuestro bol mira lo voy a poner aquí voy a cambiar los huevos como los huevos ahora no los vamos a utilizar vamos a poner el bol y vamos a ir agregando las verduras que cortamos ponemos la cebolla vamos a coger el pimiento que lo hemos lavado primero y vamos a quitar las cepitas bien lo cortamos así en tiras finitas ya veréis porque luego lo vamos a cortar todo junto en trocitos entonces para simplificar el proceso y que os resulte más fácil lo cortamos así y ahora ponemos todo y vamos haciendo así este tipo de ensaladas yo en verano lo hago muchísimo muchísimo y también hago la ensalada de lentejas que también me encanta así que iremos haciendo de todas si dios quiere poco a poco porque ahora ya viene el buen tiempo bien el veranito y lo que apetecen son estas cosas apetece no entrar mucho a la cocina estar poco tiempo cocinando y también apetece ensaladas la verdad que apetecen mucho vamos a pelar el pepino nos ayudamos de un pelador que la verdad que se simplifica mucho lo cogemos lo partimos por la mitad primero después lo cogemos así y lo si está más gorda la parte más gorda lo podemos hacer así y ahora lo cortamos en tiras también igual que hemos hecho con el pimiento porque así nos saldrán los cuadritos de trocitos más chiquititos y saldrán más ricos así y ahora vamos a hacer igual que hemos hecho con el pimiento lo tiramos y lo cortamos así un trocito y ya lo tenemos lo metemos en el bol también bueno ya veis que estamos partiendo el surimi lo partimos así en trocitos y también para adentro y ya no nos queda nada simplemente mezclar el resto de ingredientes vamos a girar la cámara para aquí porque quiero que veáis como vamos a ir poniendo el resto de ingredientes vamos a ponerle el maíz así lo ponemos todo le vamos a poner el tomate vamos a dejar cuatro o cinco trocitos de tomate para luego ponernos por encima así el resto para adentro también ya vamos teniendo aquí colorcillo vamos a agregarle las judías que es el ingrediente principal de nuestra ensalada le vamos a agregar el atún sin aceite aunque veáis que yo aquí lo he puesto con el aceite yo le voy a quitar el aceite lo voy a poner así recurriendo el aceite que no le caiga ahora vamos a cortar el pimiento este que no había acordado que hay que cortarlo en tiritas voy a poner aquí yo creo que me veis verdad un poco así giramos sinceramente la cámara y vamos a cortarlo en tiritas bueno este lo vamos a cortar en trocitos y luego vamos a dejar uno en tiritas para ponerlo por encima porque ya sabéis que luego la vista es súper importante a la hora de comer entonces ahora mezclaremos todo aquí y luego lo pasaremos a una fuente y en la fuente pues vamos a adornar nuestra ensalada y esto también le da un sabor muy rico y este lo voy a cortar en tiras y lo voy a reservar como os digo para después ponerlo por encima junto con los huevos y junto con las aceitunas que vamos a dejar algunas para decorar arriba también estos de tiras los voy a poner aquí en el bol y luego los pondremos vale vuelvo a girar la cámara para la ensalada así y vamos a ponerle las aceitunas dejamos un poco ponemos el resto dejamos así nada como 4 ponemos las negras así y vamos a preparar nuestra vinagreta a esto que le vamos a poner también le vamos a poner algunas nueces las nueces se la vamos a partir así y luego dejaremos alguna entera para ponerla por encima pero éstas las cortamos un poquito así con la mano misma la que esté cortada la dejamos pero si son muy grandes pues se pueden cortar por la mitad a mí me encantan las nueces en las ensaladas ya sea de queso ya sea de así de legumbres me gusta muchísimo aparte de que las nueces pues ya sabéis que son muy buenas para el corazón nos falta ponerle los pepinillos yo creo que se lo vamos a poner enteros no lo vamos a partir así que vamos a preparar nuestra vinagreta y vamos a alinearla bueno tenemos aquí nuestro aceite mirad le voy a poner el vinagre que os he dicho de manzana qué cantidad ponemos de aceite pues así más o menos la cantidad pues al gusto de cada uno nosotros nos gusta fuertecillo de vinagre así que le voy a hacer una buena vinagreta ponemos así y le voy a poner así de sal una cucharadita ya os digo que esto va a gusto de cada persona lo vamos a mover para que se nos disuelva la sal y ahora lo vamos a poner por encima de nuestra ensalada mirad y ahora ya nos queda solamente moverla mirad qué pinta ha cogido esto eh más sencillo imposible eh más rico tampoco eh porque la de vitaminas que lleva y la de nutrientes bueno ya estáis viendo eh lo movemos bien que todos los ingredientes se nos integren se mezcle todo se mezcle con el vinagre se mezcle con bueno con todo lo que hemos puesto y ahora una vez que la tenemos así toda mezcladita vamos a poner una fuente que sea bonita para servirla le adornamos con los huevos y con lo que hemos reservado y la presentamos ahora vuelvo voy a buscar una fuente bueno estamos aquí de vuelta mirad tengo la fuente y vamos a poner nuestra ensalada aquí he empezado a partir los huevos pero he pensado que los voy a partir de otra forma y además quiero que lo veáis así que voy a coger uno de los cubiertos y vamos a poner nuestra ensalada bueno mirad qué buena pinta que tiene esto eh y no imagináis cómo huele eh de verdad y eso que todavía no ha cogido nevera no ha cogido frío que esto cuando se mete en la nevera y se integran todos los ingredientes que es súper deliciosa la vamos a mover así que ella sola se recomponga vamos a quitar este pepinillo y lo vamos a adornar pues así con los tomatitos cherries que teníamos reservados acordáis que hemos dejado cuatro o cinco le ponemos así por encima le ponemos también dos o tres aceitunillas así que bueno queda más bonito luego ya veis que ya sabemos que está todo ahí pero esto le va a dar como otra vista va a quedar como más bonita verdad vamos a poner nuestras nueces así también bueno mirad qué ensalada eh y qué apetecible eh estoy deseando terminar para probarla a mí me encanta esta ensalada me gusta de siempre en casa este tipo de ensaladas en verano las preparo muchísimo el año pasado lo colgué en el grupo de facebook de recetas de ramadán porque yo la suelo hacer bastante como os digo y las de lentejas también eh las de lentejas me súper encantan vamos a partir el huevo vamos a partirlo como ya sabéis que me gusta a mí partirlo en forma de estrellita para qué queremos no bueno se puede partir así en medias lunas que estos también los vamos a poner aquí uno en cada lado porque desde luego que aquí no se tira nada se aprovecha todo pero he pensado que vamos a cortar algunas y bonito para que no te coge nuestra ensaladita también pasa que están muy recién hechos y entonces la yema está todavía caliente ahora dejar así en forma de estrellita y otro aquí y vamos a hacer un par más bueno pues ya la tenemos mirad qué os parece vamos a bajar la cámara y os la enseño de más cerca me había olvidado que tenía aquí unos pimientos de tiritas para ponerle también así que se los vamos a poner que también le va a dar un poquito más de vista y sabor claro que sí los ponemos así a lo loco donde caigan un poco solamente que le dé un poquito de colorcillo y ya está ahora sí vamos a bajar la cámara y presentamos y este ha sido el rico y delicioso resultado de nuestra receta de hoy espero que os haya gustado mucho mirad qué bonito, qué colorido y cómo huele si os ha gustado regaladme un like ya sabéis dedito para arriba también espero que os animéis a prepararla y que me dejéis en comentarios qué os parece si os gusta que preparemos este tipo de platos cara del verano plato veraniego ensaladitas ricas y llenas de vitaminas podéis suscribiros al canal ya sabéis que es gratis y que cada día vamos subiendo recetitas y ahora os voy a dejar que vamos a dejarla en la nevera que se enfríe un poquito para poderla comer os mando un saludo muy grande para todos hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto